Hola. Este vídeo puede parecer una tontería, pero no lo es. Para mí es de suma importancia tener un reproductor que me diga las canciones más escuchadas y las que nunca han sido reproducidas. Así voy escuchando siempre las más nuevas de forma automática. Y si algún día me apetece escuchar lo que más me gusta le doy a las más reproducidas. Y para hacer eso tengo que usar Musicolet, la única aplicación que conozco que me da esa funcionalidad. Por lo tanto, vamos a abrirla. En la descripción del vídeo te dejo un enlace. Por si quieres instalar esta aplicación. Bueno para ver las canciones que no han sido escuchadas nunca vamos a ir a los tres puntos y luego entramos a ajustes. Entramos a ajustes porque primero es conveniente establecer el tiempo que nos guste para que Musicolet entienda que una canción ha sido reproducida. Opciones avanzadas. Duración mínima para considerar una reproducción. Escogemos la duración mínima que nos guste, en mi caso con un 10% es suficiente. Ahora sí vamos a poner una lista de reproducción ya, con la música nunca reproducida. Vamos atrás. Ahora hacemos clic donde yo, es que no sé cómo se llama. Y ya podemos ver no reproducidas. En mi caso solo tengo una que nunca ha sido reproducida. Pero encima podemos discriminar por tiempo. Podemos seleccionar por ejemplo las no escuchadas en los últimos tres días. Es posible también escuchar primero las canciones más reproducidas, volvemos atrás. Si se fijan, pueden ver que aparece el número de reproducciones por cada canción, sobre un fondo verde. También es posible, poner las canciones más reproducidas en un periodo de tiempo. Aunque para algunos periodos necesitamos la versión premium. Vale muy poco y un solo pago. Merece la pena. Otra opción para ver las más reproducidas, o menos, en este caso de cualquier álbum, carpeta, lista de reproducción o alguna selección de música que tengamos, es, ir a la lista de canciones, en lugar donde vemos en esta aplicación la música que tenemos cargada para escuchar y entrar a las opciones de ordenamiento. Bajamos todo y encontraremos las opciones para ordenar por número de reproducciones. Bueno, esta aplicación tiene cientos de opciones. Iremos haciendo vídeos. Muchas gracias por el apoyo. Un saludo.